Bueno, yo tengo un playlist con varios temas, pero quiero concretar en uno solo de cómo es vivir en Alemania, cómo es el contacto con la gente. Entonces, lo que yo he visto y he vivido, he tenido la suerte de poderme adaptar, porque, bueno, yo he vivido mucho, he trabajado mucho en el tema de ventas, entonces he conocido a todo tipo de gente, y eso te hace que tú puedas ser un poco más flexible de adaptarte a diferentes formas de pensar, ¿no? Entonces, para mí fue fácil adaptarme. Hay gente que no se adapta. Por ejemplo, acá normalmente los restaurantes casi no tienen música, casi no hay bulla, tú no puedes hacer bulla después de las ocho de la noche, tú no puedes hablar muy alto. Mira, estamos en un restaurante que por lo menos hay acá 100 personas, mira, todo el mundo es normal, nadie grita, no hay música, entonces todos tranquilos, todos son, la cortesía acá es increíble. Desde que tú estás entrando, te saludan a gente que no conoces, te saludan, ¿no? Y si tú haces un trato con un alemán, es una persona de palabra, a veces dicen que son racistas, no es eso, porque si tú quedas en una hora, a la latina, te dicen a las ocho, llegas a las nueve, y es normal, pero acá no, acá te dicen a las ocho, y tú tienes que estar uno para las ocho tocando el timbre, ¿no? O reuniéndote en el sitio que quedaron, o sea, la puntualidad es una cosa estricta, es una falta de respeto, no llegar puntual al lugar. Acá todos, hasta el perro es educado, o sea, yo no lo podía creer. Un perro no te recibe comida, un perro no ladra, un perro no camina sin correa, un perro tiene escuela, hay escuelas. Yo he hecho un video que cuesta 30 euros la hora, y si haces un paquete, te cuesta 500, 0, 1 soles la escuela para el perro. O sea, uno dice, qué barbaridad, ¿no? Pero, porque imagínate cuántos perros que están en la calle te pueden morder a un niño. No, ellos son correctísimos, ¿no? Y así es la gente, puntual, ordenada, decente, bien vestidos. No vas a encontrar a nadie mal vestido, porque puedes ser muy pobre tú, pero tener un buen par de zapatos, un buen pantalón, o sea, no te hace, ¿no? Hay gente que se viste mal. Acá todos limpios, todos ordenados, todos bien vestidos, todo perfecto. Entonces, yo te lo digo no para cambiar el mundo, pero para que nos sirva de ejemplo, de cambiar un poquito, ¿no? De, si tú cruzas una pista acá, lo tengo en un video, primero es el peatón. O sea, yo cuando una vez crucé la pista, la primera vez, y veía, pues, los carros, ¿no? En primer lugar tienes que respetar el semáforo, verde es verde, rojo es rojo, ¿no? Tú no puedes pasarte el semáforo porque no, no hay nadie, no. Como por ahí escuché, viene el auto fantasma y te mata. Pero a veces viene, viene tan rápido que no te da cuenta y te mató. Así de fácil. Y bueno, el índice de muertes, de tráfico vehicular, no es mucho, ¿no? Creo que es un 8% anual. En el Perú son 12.000, 14.000 anual. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, te cuento todo esto para que conozcas, si no puedes venir, pero por lo menos tengas una idea, que la decencia, la cortesía, tú entras a un sitio, tú tienes que saludar aunque no conozcas a la gente. Y eso lo puedes hacer en tu país, ¿no? Saludar, aunque no, o sea, como dice, el respeto y la educación nunca va a sobrar, ¿no? Saludas, buenas tardes, si no te contestan, en buena hora. Pero ya tú entraste, tú fuiste decente, ¿no? Haz que la gente cambie, enséñales a ser corteses, a ser educados, a tener lectura. Y otra cosa que hablaba yo del uso, por ejemplo, de la cultura, acá lees mucho, encuentras libros por todos sitios, librerías enormes, encuentras todo lo que es cultura, en un tren, todos están leyendo, con el iPhone, con una tablet, con un libro, terminan de leer su libro, ¿qué hacen? Lo dejan, lo regalan para que lo lea otro. O sea, son desprendidos. No son de, ah, no, me lo guardo, ¿para qué? Ya lo leíste, ¿para qué quieres un libro que ya leíste, no? Entonces se lo pasan a otra persona y así se van pasando los libros. Tú encuentras la calle llena de libros, regalándolos. Entonces, a lo que voy también es el uso del Internet. Normalmente nosotros en Latinoamérica, en los países subdesarrollados, el Internet se usa para el Facebook, para reírse, para poner fotos, para ver pornografía, para ver dibujitos. El 90% eso está confirmadísimo, yo le he visto en un estudio. En cambio, en los países desarrollados, el 90% es para ver qué negocio pueden hacer, cómo pueden ganar plata, qué cosa hay de nuevo, qué libro nuevo, quién ganó el premio Nobel, cuál es la mejor noticia. Y el 10% ya lo usan para tonterías, ¿no? Bueno, más o menos es la idea de cómo funciona acá el sistema, por qué es este país tan avanzado y lo último, no son católicos. Yo antes decía, ¿pero eso qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. Porque ellos creen en otra religión que no es tan fanática, que no te prohíbe tanto y que no te reprime tanto. Y eso hace que ellos puedan ser superiores, aunque no duela. Pero así es la realidad. ¡Ao, fíjense!